Ciudadanos de la colonia Las Flores de Santa Lucía del Camino llamaron a las autoridades a redoblar la vigilancia en la zona donde se sitúo el puente peatonal de aquel asentamiento a fin de evitar que vecinos y comerciantes tiren sus desechos en ese lugar. Acusaron que la falta de cultura cívica de estas personas, sobre todo de los comerciantes establecidos en las inmediaciones, ha provocado que el puente durante gran parte del año permanece ha convertido en un auténtico muladar y en un foco de infección. Acá en la colonia donde hay mucha basura, nosotros vivimos acá en Iscotel, muchísima basura en las calles. Se piden las pilas, ¿no? Sí, porque luego los vecinos salen a dejar las bolsas de basura y se ve horrible en las calles. Demasiado sucio la gente que vende alrededor, tira su basura acá. ¿Es un foco de infección? Sí, a todas luces, porque ahorita está limpio, pero hace unos 20 días estaba llenísimo de basura. Por primera vez en casi un año, hace 20 días, las autoridades realizaron trabajos de limpieza en la zona. Sin embargo, debido a la nula vigilancia, la basura ha comenzado a acumularse de nueva cuenta. Pues no hace mucho, no hace mucho, pero sí siempre vienen a tirar basura. Sí, pues sí, digo, ¿por qué vienen a tirar eso acá? Siempre, siempre, siempre tiran basura aquí. Como mire, ahí está la bolsa. ¿Y hasta pañales hemos visto? Ay, sí, es una cosa sucia. Está súper limpio, pero a comparación de otras ocasiones, es mucha basura. ¿Cuándo limpia? Tiene como un mes aproximadamente. Con imágenes de Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.